La fusión de comidas es algo muy común, pero existen lugares donde encontramos restaurantes fusionados, pero cada uno ofreciendo lo mejor de sí. Un gran ejemplo es Casa Vieja, Cojutepeque y Asados a las Brasas, dos restaurantes ubicados en la zona céntrica de Cojutepeque que nos invitan a disfrutar de ambas gastronomías. Ubicados dentro de una bella propiedad antigua, con una decoración bastante rústica y unas instalaciones adecuadas para que los visitantes puedan acomodarse con total plenitud. Pero, ¿qué encontramos al visitar este encantador espacio? Pues le comento que Casa Vieja nos ofrece deliciosa comida mexicana. Aquí encontramos variedades de platillos para chuparnos los dedos. Entre ellos, el delicioso inmortal. Este es un burrito con la elección de carne de su preferencia. Y por encima lleva una deliciosa costra de queso. Y también la costrosa. Una exquisita torta bañada con una capa de queso y el sabor delicioso de las opciones de carne que usted desee. En cuanto a asados a las brasas, este nos muestra una selección de carnes, aves y mariscos. Todos estos a la parrilla. Claro, el delicioso sabor cojutepecano. Cada uno acompañado de sus complementos. Las opciones que tenemos nosotros en las brasas es 100% a la parrilla, 100% al carbón. Tenemos la variedad de pollos, carnes, mariscos. Y en lo que es Casa Vieja tenemos la variedad de platillos mexicanos. Podemos optar como tortas, burritos, tacos, lo que son hamburguesas. Bueno, nosotros le hemos tratado de dar la temática, más que todo rústico, de acorde al lugar, de acorde a la casa. Todo va, más que todo, a la antigüedad. Hemos tratado de darle el toque, ese toque antiguo, donde tratamos también de buscar lo que es historia de Cojutepeque, plasmada en paredes, en fotografías, así como la infraestructura que tiene la casa. Sí, están cordialmente invitados. El restaurante está a sus órdenes. Elaboramos eventos. Ya sean bodas, 15 años, baby shower. Estamos a la orden para todo tipo de cliente. En especial tenemos ese tipo de cliente que es juvenil y un poco mayor de edad. La gente que en realidad nos visita ha sido ese tipo de cliente. Y pues están totalmente invitados a que nos visiten en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán. El restaurante, las brasas y el restaurante Casa Vieja. ¿Qué es lo que más le gusta cuando viene a comer aquí? La costilla. La costilla, es lo que más come. ¿Qué otros platillos ha probado? Los tacos. Los tacos. Ok, ¿con quién les ha venido este día y qué están celebrando? Con mis amigas. El Día de la Amistad. El Día de la Amistad, ok. Que venga mucha gente y que disfrute en familia, en amigo o en pareja. Lo recomiendo. Lo que hace aún más impresionante este lugar es la calidad de sus platillos por precios bastante accesibles. Casa Vieja y asados a las brasas, tiene un hermoso jardín y espacios para capturar su visita con una fotografía. Además de esta bonita y pequeña galería con postales antiguas del municipio. Así que si usted viaja del centro al oriente del país y viceversa, ya tiene una gran opción para realizar una pequeña estación y disfrutar de este bonito lugar. Para este es El Salvador, Brenda Granados.